buenos días bueno buenos días buenas noches ya dependiendo donde estéis aprovechando este momentito porque luego no voy a poder hacer un live y he preferido hacerlo también para que se quede grabado por instagram dado que después de instagram se vea youtube si me estás viendo pero normalmente suelo hacer audios por telegram sí que es verdad que está siendo un momento muy crítico para muchos de los que se encuentra en un proceso tan revelador con los nuevos acuerdos pero en la intención de hacerlo ahora pasando aquí brevemente es porque aparte que estoy mucho más clara por las mañanas pero con todas las sesiones pues difícilmente podemos sacar un momentito un hueco no ahora sí por eso estoy aquí bueno a todo esto soy lorena martín de resuando con tu esencia importante a pesar que en otro momento me dijo hubo un comentario que dijo si lorena te hace responsable de lo que dices totalmente pero no puedo hacerme responsable de lo que uno entienda porque lo va a ver desde su prisma desde su nivel de entendimiento y perdonar que tengo un pelo por aquí me hace cosquilla la nariz y eso ya dependiendo de la maestría de cada quien todo lo que me seguís en mi canal todo lo que estáis haciendo parte de un trabajo a nivel planetario porque si estás viendo este vídeo y estás aquí es porque seguramente estás lidiando con todos estos acuerdos con tu propia evolución de conciencia para activar un grado mayor de luz para poderte presentar a otros escenarios entonces todos sabemos cuando hemos llegado a un punto crucial como este es aprender a discernir ya no sólo en los en las situaciones cotidianas de una vida familiar sino en el en el estado también como en el estado social como te involucras como ha sido tu aprendizaje donde están esas virtudes y las has llevado a cabo si todavía no te has permitido hablar soltar bueno ya no sólo estamos hablando de eso sino ahora hay una revisión que por eso aquí hago este este pequeño inciso aquí vale porque cuando yo comento que estamos haciendo un trabajo de hilar de poder seguir una sintonía una línea para no perderse es que cada temática cada descarga de información está ligada a encontrar un arquetipo los arquetipos tienen que ver muchísimo con la forma de interpretación a entrar en la totalidad uno no puede adquirir un grado mayor de conciencia mucho menos de sabiduría y por no decir de abarcar toda la complejidad de esta luz si no empieza a percibir en su día a día o a sentir en su vida cotidiana qué arquetipo tiene activado ok entonces cuando hacemos algún trabajo a nivel de activaciones o algo más enfocalizado para llevar a una decodificación general vale y digo general porque no estamos hablando sólo de algo cotidiano no estamos hablando de todos los que hemos llevado a hacer sesiones individual no estamos hablando de poder presentarnos todos aquellos que hacen movimientos colectivos desde su propio bagaje aprender a discernir cómo han sido esos escenarios bien yo estoy aquí aparte de estar tomando muchísima reflexión y modificar varias líneas de tiempo o sea esto es algo importante si no lo recuerdas o eres nuevo mi canal nosotros viajamos con la mente creo que esto ya se ha hablado muchísimas veces en otras escuelas místicas de ahí siempre pues os voy a invitar a quien ande un poco perdido o quiera tener más asesoramiento hay posibilidad de ello yo aquí principalmente me dedico justamente a darle una interpretación al holograma no tantas veces he dicho de ellos o vuestra compi nos ayudamos a darle esta interpretación al igual que yo por ejemplo en esta semana estoy no tirando aquí esto lo que vamos a hablar de nuevas civilizaciones de otra intérprete donde me ayude a decodificar parte de algo que se ha quedado en mi huella energética vale aquí podríamos asistir justamente pues a terapeutas psicólogas psiquiátricas podríamos darle un entendimiento a hipnosis no podemos todo vale si tu cuerpo te está pidiendo si tu ser está diciendo que necesito un entender vale porque cuando empezamos a adquirir un viaje de conciencia cuando necesitas entender la base recordar que en muchos no hay momentos que son franjas y estos dimensional al igual que tú haces una simulación en un momento dado en tu vida cotidiana lo estás haciendo a nivel multidimensional y también accediendo a todos los arquetipos a la tulpa y al egregor por eso dicen que cuando sana uno sanamos todos porque cuando empezamos a tener un trabajo a nivel profundo vemos de cómo se ha desarrollado en el área el área cotidiana de la vida y luego nos lleva a ver pues la sintonía el ritmo incluso la etiqueta no yo que estoy descubriendo ahora pues con todas mis compañeras guau se la ha llamado así claro la medicina lo encasilla de esta forma claro mi niña interior solo lo puedo ubicar de esta de este concepto pero aunque vayamos muy volados recordar que eso lo comenté en un vídeo por eso te invito si eres nuevo si es tu primer vídeo que vayas viendo o que pidas que pido se te presenta de mi canal porque es una decodificación es una forma de entender un poco más toda esta sintonía luego está lo que entrenan y esto es otro nivel los que ya se permiten entrenar sabes que está la academia y aquí estamos por hoy yo quiero profundizar eso ahí estoy que no está bien pero mi deber es decirlo y recordarlo porque recibimos mensajes a todo esto es importante son tiempos de ver que te está mostrando cierta civilización porque si bien he escuchado esta mañana para corroborar que una compañera también hizo pues una un referente a esto no que qué pasa cuando uno no decide continuar con una relación qué pasa cuando cortas por tu libre albedrío y te mudas qué pasa con toda ese ese vínculo de acuerdos que habían con todos los familiares o esa raza que venía a enseñarte o la paciencia o mostrarte una una o mostrarte una técnica no que tenías que empezar a practicarla y desenvolverla aquí en el mundo de la experimentación donde están esos maestros que van a estar a nivel terrenal cuando hemos hablado varias veces que el esto se pone interesante es porque hay tanta información que puedes olvidar por momentos quién es el que te va a entrenar quiénes son aquellos que te va a mostrar la prueba tenemos creemos que tenemos tanta libertad que y es verdad pero cuando tú cambias de direcciones porque tienes una razón mayor para cambiar tu destino y si quieres cambiar tu destino hay consecuencias porque tienes que explicar para qué y no consecuencia de que te van a castigar no sino porque te has propuesto tú a llevar a cabo un plan porque vamos a hacer una pequeña una pequeña reflexión con esto fijaros el otro día hizo una sanación de una chica vale en la guía que venía con puesto con todo el canal abierto vale y tenía tanto sabía tanto que incluso empezó a solicitar vale o sea en vez de ver que era su virtud empezó a coger lo miedo porque la había mucho rechazo había tanto rechazo que se le cerró el corazón entonces claro cuando ella empezó a bajar la frecuencia ya no empezaba a tener conexión de planos superiores sino que ya empezó a procesar tulpas y egregores cuando le llevó a procesar tulpas y egregores se encontraba pues que es medio entonces empezaba a ver pues los fantasmas las entidades incluso la mantis todo como hemos podido manifestar cualquier pesadilla porque ella podía descifrarlo y darle un entendimiento porque le daba claridad y lo podía dibujar tal cual estaba puesto a nivel vibratorio es como habéis visto cuando hacen una melodía y una sintonía que le ponen arena por encima en un altavoz o en algún sonido y genera una geometría o el agua va generando un dibujo pues esta mujer un saludo no digo el nombre vale porque luego no he pedido permiso para para decirlo pero bueno tú ya sabes quién eres un placer sé que me estás viendo entonces es un es un punto importante de ver que lo que comentabas no que dependiendo de la dimensión estamos viendo de qué manera se se ordena se ordena que directrices que códigos y qué entendimiento por eso cuando hay más de esa nota es lo que más se te presenta pero no significa que sea correcto aparte de tu base por ejemplo en tu caso en este caso de esta chica bueno en esta mujer vale pero no aparenta la edad entonces le digo chica que esto es un dato curioso todo lo que están muy conectados nunca jamás aparentarán la edad sólo comentaba el otro día con mi compañera suelen tener años o sea como mínimo van a aparentar 10 años menos siempre porque están tan conectados con la luz que se van regenerando confirmación entonces esta esta mujer me decía que claro ahora entendió que tenía mucha energía femenina y esto lo que estamos trabajando por eso entenderéis el taller del hombre porque al tener mucha apertura adaptando superiores de creatividad de amor de entender de la luz vale de lo positivo al adentrarse al a lo plano a lo más denso a lo más lento a comprimir a alinear a organizar a dirigir se fue a lo masculino claro ella no supo entender que ya venía con una con una virtud no con una parte fuerte de que ya tenía el canal abierto pero al no recordar su equilibrio y sólo ver durante tanto tiempo tanto masculino 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 se generó una un registro erróneo se se manifestó esa parte no de que no sabía entrelazarlo por eso no aquí muchos sentís la la cómo se diría el acompañamiento la tribu el pertenecer a alguien o algo no sé ya sea una técnica ya sea yoga ya sea un una comunidad donde yo me siente identificado porque aunque estéis reconectándose con esa parte que sabe que existe si es entrelazar los dos mundos cuando hablan del cielo y la tierra es que yo puedo tener mi propio canal de luz y y sobre todo manifestarlo sin que hay otros filtros que no son los míos pero qué le pasó a esta mujer vale entonces empezó a bajar y se quedó con ideas del sistema de la educación pues olvidó no al cerrarse el corazón te maneja solo con los chakras bajos entonces era la lógica lo que estaba sintiendo generó mucha energía energía masculina de dirección pero sin sentir se olvidó de escuchar a su parte intuitiva entonces olvidó su brújula entonces todos aquellos que manejan el el sistema quieren potenciales pero que no estén activos y esto es lo que está pasando y ahora vosotros uno podría preguntar y de qué va el tema lorena pues de esto va de que cuidado porque no es lo que está pasando es cómo va a acabar entonces seguramente que muchos de los que me estáis escuchando y te voy a hablar a ti que seguramente me estás escuchando has tenido un potencial en tu niñez has sabido realmente en el silencio entender lo que querías hacer sabías tomar una dirección o soñabas o sabías que eso existía se trata de hacerlo mi misión aquí es para recordar a todos los que habéis sentido esa magia ese paraíso esos mundos de hermandad de melodía de respeto de unión de coherencia de transparencia de esa parte crística porque las personas que se comunican o esas razas son telépatas no y esto es una es algo que es como aquel que prueba el chocolate sabe cómo es no o aquellos que un perfume te puede teletransportar porque te lleva a vivir toda esta 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 secuencia de que se que se te ha dejado registrado pues cuando estáis descargando una información es como huele a ello no esto ya me suena y aquí empieza el juego continúa el juego están empezando a presentarse las vidas y esto atención en las vidas cotidianas porque no se pueden presentar de otra manera en el astral se están haciendo se están haciendo muchas revisiones pero a ver cómo vas a actuar ahora mismo con todo lo que has aprendido de todas las líneas del tiempo que te hacen sentir por ejemplo si papá no te podía ayudar a desbloquear como le pasaba a esta mujer vale no le puede ayudar a desbloquear porque papá no tenía la misma velocidad porque se había quedado en el patriarcado porque se había quedado en el en el guerrero herido porque no la habían atendido o estaba en otro canal o pertenecía a otra civilización claro tu reto es decir voy a encontrarme con programas recordar que todas las razas que trabajan con con estas dos energías muy equilibradas tienen que tener una claridad sutil de saber que van a tener que el reto ya no es papá el hijo el trabajo el dinero no es como aprendes a organizar alinear ya manifestar lo que eres tienes que saber mostrar tu ritmo saber interpretar para no perderte y hacer red por eso si os fijáis todos los que tienen muchísima sensibilidad están como muy arriba luego necesitarían ir bajando para entender con quién pueden hablar y organizar para darle lugar en el mundo de las formas por eso se dice que un ser es completo vale cuando empieza a ser intuitivo que es la parte femenina es la parte creadora es la parte artística la parte amorosa es la que da todo el tiempo y luego comprime tiene su universo su universo aunque tenga una habitación no estamos hablando que tengas que tener una casa un coche no tiene su orden en su vida sabe quién es pone límites tiene las cosas ordenadas tiene a todo el mundo bien puesto aprende a decir las cosas sin que les mueva sin que haya dolor pero qué está sucediendo con aquellos que han dado un recorrido en esta mujer por ejemplo hizo un recorrido muy grande se metió en la hipnosis se metió en hacer muchísimos trabajos también viajar estuvo en la india pudo tiene un nivel poderosísimo pero qué pasó se quedó pendiente en la historia familiar porque porque sabía que tenía que hacerlo desde el otro punto recordar su fase que no lo observara quizás su parte primordial que era la familia porque iba a ser el acuerdo principal de esa civilización tenía que regresar que es lo que está pasando a muchos de vosotros a estar en el en el principio para decir bueno ahora te muestro mi frecuencia al igual que te lo acordamos desde planos superiores pero ya no me vas a mover ya no me vas a condicionar ya no me ya no me vas a juzgar y si me juzga entenderé que te dije lo que tenías que en aparentemente recordar pero ya no uno no se hace responsable cuando es la mamá mamá sabe que le pone plato le ama a pesar de que hoy no me ha recogido eso pero no pierde el amor y no es lo mismo saber que tienes tu empoderamiento porque ya entendí para qué estaba que no buscarlo toda la vida que no ir reclamando aquello entonces no es una no es un empoderamiento sano no es un despertar sano entonces nuestros hermanos mayores los seres de luz todos los que asisten a tomar conciencia en toda la línea del tiempo están trabajando a la máxima muchos dicen que están pues estos no pues a que esto estos arcángeles pero yo voy un poquito más allá para que estén los arcángeles estos también tienen sus maestros y así sucesivamente entonces imaginaros la pedazo no de sincronicidad cuando empiezas a activar un poco más de intención empiezas a ser consciente de que cambias el patrón de que te hace fuerte en un nuevo patrón de que no decaes de que tienes la existencia en el mundo de las formas ejemplo yo estoy transitando con un arquetipo muy fuerte de vidas pasadas entonces reconocer que sé lo que fui y hacia dónde ya no quiero volver a ir no porque quiero ir a otro grado de saber lo que me corresponde o sea de saber realmente que vamos más a esa coherencia a la totalidad a ser red a que nadie está por encima de nadie a compartir y no te puedes hacer culpable porque ahora mismo decimos ostras es que yo no sabía que existía esto hay una gran diferencia en decir ostras no me lo merezco decir uy espérate que esto yo no lo sabía que existía entonces qué tengo que hacer entonces muchos estamos aquí como diciendo qué tengo que hacer para poder modificarlo hay herramientas puedo tener herramientas dónde están mis entrenadores dónde están las personas que me ayudan a no volver a acometer el patrón que me ha acompañado y lo tengo en mi huella energética por eso hay muchas personas que ahora están asistiendo y hoy antonio un besito decía que hay una comunidad lorena hay donde podemos estar que te respondido yo en el correo dice hay una comunidad donde podamos estar digo sí estamos ahí pero no sé cómo explicaros chicos y sabes que soy muy honesta en esto vemos tanta desinformación vemos tantas personas que están sin saber en dónde pertenecen sin haber hecho el trabajo más básico de plantar la base también si sienten que civilización es la suya si también quieren permitirse al igual que tú le dices a papá y fijaros con esto va a caer una ficha potente si yo digo papá papá quiero ser esto no si yo no tengo la aprobación de papá vale o sea me va a pesar en el fondo aunque digas no no pasa nada está mi libertad pero en el fondo tienes el rum 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 pues imaginaros todos los que venís siendo una civilización y que tenéis una forma de vibrar y le pedís decir oye es como pedir permiso puedo sentir esa nota puedo ver porque a lo mejor me apetece ir a su universo a lo mejor quiero ir a otra línea del tiempo y recordar que aunque pueda ser muy abstracto lo que estoy diciendo no deja de ser estado de conciencia de vibración con esto vengo a decir que esta es la oportunidad más grande de la historia de pertenecer al planeta tierra de ahora mismo haberte convertido en un humano de creer que estás siendo humano para ver las capacidades de todas las civilizaciones que nos podemos encontrar en una vida cotidiana tan simple en vez de juzgar porque nos vamos sorprendidos como guala mira esta persona es artista es creativo guala mira este es un científico pero se ha quedado en lado oscuro guala este tiene hace magia hace alquimia ilumina este sana sólo con su presencia o sea qué habilidades trae esa civilización porque se vibra de una forma que yo no lo tengo y si realmente yo lo tengo como se oye cómo se hace para vibrar así porque hay un bagaje ya ha cambiado esto es un esto es una experiencia de entrenamiento para iluminarte no para castigarte por eso si me estoy siguiendo en los otros vídeos decía permítete transitar porque el otro en la otra noche que yo hice el live perdón el audio si os fijáis hay días que estoy muy conectada otros días transitando pues ese gregor que me hace sentir que estamos pasando que estamos viviendo pero luego momentáneo luego sabemos cómo salir de ahí luego podemos decir ay pero si no está pasando nada si es una herida que no existe pero te la tienes que transitar porque hay una coherencia pero pase lo que pase cuando me permito caer por ejemplo con un suelto de control hay algo que me sostiene y es la tribu que tengo cerca mi base que es mi casa es mi hogar la familia realmente que dices bueno me quedo aquí y me siento refugiada entonces eso es lo como saber que realmente estás en el lugar correcto lo ponía en un post no tu conciencia te va realmente a recordar tu estado de de lo que te da plenitud cómo saber que voy en una verdad tu conciencia tu conciencia cuando duermes y dices wow estoy en gratitud no he conseguido eso pero me he dado la vuelta porque he hecho algo mejor no he hecho esto que tenía planeado pero es que esto que me ha surgido era mejor de lo que tenía planeado o sea estar tan feliz porque te estás honrando a ti y te estás superando y te estás siendo fiel y te estás permitiendo brillar para este planeta que esa es la sanación la sanación de un colectivo y lo que premian para decir bueno cuántos están activos para que se descargue una interpretación sensorial y que lo lleves a experimentar en familias en los colegios en la nueva educación que hay donde vamos el otro día claro yo cuando una se para dices y observa veo profesoras de universidad que están cerca de mí doctoras psicólogas de un gran nivel incluso de parte psiquiátrica donde muchos entienden que esa parte se les han puesto la pastillita porque no te puedes permitir ver más allá o sea te voy a poner esto porque tú no puedes estar más despierto o sea imaginaros los topes que nos hemos encontrado aquí pero esto es algo genérico que vengo a decir con todo ello que cada vez que una persona se permite estar más en su verdad en su luz en que sí que puedo en que las personas que creen que te rean te rean te están entrenando para ver cómo te has movido hacia el otro lado están mostrándote realmente el entrenamiento que debías tener por eso mirar la magia y decir gracias echar una vista atrás gracias a todos porque me he dado cuenta de mi gran recorrido de que eso no me pesa de que pudo tener testigos o por fotos que he estado ahí lo comentaba el otro día no pues yo he estado tres veces en egipto he ido casi me quedo de ir a méxico está en guatemala está en perú está en bosnia he estado en gastonbury hemos estado en un montón de países y decir wow cada uno me ha recordado un arquetipo cada uno me ha recordado y activado una fuente de información para hacer red para estar unidos porque no es que te quedes a vivir al país y si no ver la maravilla puedes encontrar o lo peor o lo mejor pero cuando uno parece saber a ver voy a observar mejor te das cuenta que tu vida es perfecta y si no te gusta como gusta mucho de esta frase muévete que no eres un árbol no te arrepientas por lo que hay que hubiese pasado tal no hazlo hoy tienes la oportunidad y me lo digo también para mí porque luego me escucho decirlo no es a cuando hay nada es imposible si algo te molesta ordena escribe mándase audio yo por ejemplo hoy me tomé la libertad de mandar un audio en el grupo familiar y decir tal cual lo estaba sintiendo porque había recordado algo de esa niña que me habló que registró porque volvemos a repetir tú no vas a nacer debajo una piedra no podemos estar muy consciente pero si la coherencia decir soy humana no voy a nacer debajo la planta no o entonces esto es importante que en qué grado de conciencia me encuentro donde han estado esas células porque he resonado con esas células que tenían esas moléculas no en qué grado de vibración los electrones se encuentran hoy y esto es muy importante qué carga trae nuestro núcleo está mucho más de positivo negativo la parte neutral le ha dejado sin información porque hay una hay una forma que cuando las descargas de información que nos dan los electrones cuando empiezan a librar con luz que empiezas a polarizarte más de luz aquí otro masterclass empiezas a estar conectada desde tu parte intuitiva y tu masculino que es tu cuerpo físico por eso por favor trabajarlo aliméntate 7 se fiel a tu vehículo no me digas que veis ahí lucecitas porque es normal que luego no lo interpretes no mal no todo está contaminado si no tendrás que tener mucha luz para reemplazarlo por eso muchos también se durmieron y ésta también coincidió que a mí me pasó de niña por una mala alimentación no se sabía lo que se sabe hoy pero claro en las semillas estelares normalmente se enferman muy rápido y tienen muchas patologías y muy sensibles vale incluso algo que hemos descubierto luego ya lo haremos más público principio de autismo vale muchas semillas estelares o tdh porque ven muchísimas cosas pero claro no hay una concreción porque no hay seguridad como no eres no hay seguridad como me ubico en el mundo de las formas generó bipolaridad genera un montón de de estados de ánimo no no me concreta nada porque lo siento soy transparente lo saco no entonces veo que todo es un conflicto aparentemente pero cuando estás arriba no pero cuando bajas no hay orden entonces recordar el trabajo constante de esto lo que escribo que esto es en esta era que estamos entrando que puede ser todo muy sutil lo puedo sentir pero vale que quiero sentir concreción ahí te conviertes en tu propio creador cuando puedo permitirme todo ver no todo observar y decir bueno pero que quiero pido que se muestre la verdad pido que pueda tener la capacidad para interpretarlo manifestarlo en el mundo de las formas y que pueda disfrutarlo luego no se da cuenta que no puede disfrutar nada por veces hoy porque no puedo disfrutar esto porque no me permito y ahí te das cuenta que hay pues esta niña herida esto este este concepto familiar que se ha dado que no se puede y ahí empieza cuando se activan los nuevos acuerdos ok todo aquel que esté pasando aparentemente por una crisis existencial ahora mismo que pueda sentir que no hay porque parece que siempre estamos en el reto pero hay un reto distinto porque fijaros cuando se acomoda el reto dices bueno a ver qué ha pasado más pero si tampoco fue nada porque estás en tu casa y te da paz no te quita el sueño ok cuidado cuando no te dejan dormir cuando realmente estás con el run run por eso es importante el escribir ordenar y soltar rápido porque si eso me hace ruido no puedo seguir conectado con mi fuente de información que es la que me da siempre la seguridad es mi mamá mi mamá es la energía es la energía que me nutre es la energía que me acoge y sobre que me da calor que me da amor que me da esa sensación de que estoy vista que o sea me empodera sanamente y papá me consente para permitirlo vale entonces sería el mundo de las formas donde están los elementales donde están los los dueños dueños no perdón no sería bien la palabra los responsables del holograma no del lugar de estos maestros de dimensiones por eso me gusta mucho ir a méxico vale porque aprendí tan tanto con los mayas con esa conciencia a interpretar las el mundo de las dimensiones y todo lo que se activa porque si tú no lo vibras no lo puede no pueden viajar no puedes moverte pero bueno creo que espero que se haya entendido que quiero decir tantas cosas que digo por dónde vamos pero ahí ahí vamos novedades que se pueden presentar ok y aquí lo digo sí que es verdad que estoy a ver si se hace una comunidad más coherente pero la coherencia de mi ser que estoy muy sutil tengo que ver los tiempos y tengo que ver que sea sanamente y hallando luego sí que me habéis pedido si voy a hacer otra vez algún presencial algo para generar no este este estímulo para de para activar estoy ahí estoy ahí estoy ahí viendo si si me dejan una sala aquí en mataró donde ya estuvimos para hacer algo presencial para para incluso el otro día me venía el sentir una melodía y estar todos bailando si permitirnos hacer un baile permitirnos estar viviendo lo que ya somos pero vernos sin que nadie venga de salvador de nadie sino permitir generar escenarios de movimiento leales si de coherencia de verdad y bueno un punto que también analicé y ahí estoy yo con mis sesiones con mis compañeras es que he visto tanta incoherencia en mi infancia he visto tanta dolor tanta desinformación y tanta mentira que parece que el código el código de la lealtad la tengo muy presente digo hasta que no se vea que esto es más bien y el responsable es como que no pudo abrir ese espacio se entiende por eso vamos a entrenarnos vamos y nadie está por encima de nadie sino ostras lo que nos podemos ver hay una trayectoria y un bagaje muy grande hemos sido los primeros que digo no nos hemos equivocado no vimos lo que vemos ahora entonces nos permitimos corregir nos permitimos modificar permitimos decir bueno sí la cagué vale un poquito pero ya no ya era como lo resolvemos sí y decir vale sí tengo carácter vale sí hice eso pero era yo no era yo había un dolor me comprendes porque entonces empezamos a ver la emoción empezamos a ver por qué hubo una una forma de que te lo dije todo en un momento y perdí el control porque había mucho acumulado y eso se está pasando a vosotros puede ser que hay un dolor tan grande que decir ya es como todos a la vez decir no me engañes más no quiero otra mentira es como decir no no puedo más con eso o sea y hay un momento decir ábrete mantente tu espacio limpio y es lo que estamos haciendo pero sí y permitirnos si hacemos esto me gustaría ver no que sí que siento que tiene que haber una continuidad por eso voy a primeramente focalizarme en el arquetipo del masculino que esto para la mujer hay mucho no tenéis ni idea todo lo que se mueve y todo lo digo porque siempre se mueve para que el que le resuene pero el arquetipo del masculino es muy importante trabajarlo aparte de mi civilización de lo que representa mi ser de lo que representa mi tarea aquí en el planeta sí sé el don que traigo sé lo que movemos entonces yo ya no tengo decir hola ya verás no si te resuena que estoy vale pero luego no digamos que no hay solución no nos echemos la mano a la cabeza y si lo hubiese sabido antes otra vez tengo este programa este reto estamos muchos aquí donde ponemos tiempo donde ponemos muchísima dedicación donde nos vamos a viajar a varias líneas del tiempo a llevar decodificaciones muy grandes que nos llevan incluso años a corregir a discernir para decir oye tenemos un escenario más sano tenemos un escenario que nos acerca más a ese baile hoy escuchaba mozar y después a mis compañeros que lo pondré en el grupo de telegram y le digo que lleva esta música a donde os vi a los hace viajar está esta melodía y era como coherencia felicidad paz libertad honor no reconocimiento plenitud baile y todos veníamos como esa época de dinastía esa época donde la gente se le representaba por el don que era podemos decir hoy vaya como pasó en el pasado pero si tú realmente representabas un grado de sabiduría y pertenecías una raza que trae perdón una una familia que traía ese don y eran especialistas en algo se ha perdido ahora con tanta industria tanta educación y salirnos de nuestros clanes nos hemos confundido tanto que tenemos que ordenar que el que sabe trabajar una tarea el que sabe llevarla a cabo el que sabe serle fiel porque le pone pasión porque su vida no lo hace por obligación lo hace porque le ayuda a seguir creciendo y comparte para que crezca la red es muy distinto y estamos digo habrán escenarios en esta línea del tiempo como decir que es el reino de los cielos aquí ahora pues no estamos muy lejos chicos si el reino de los cielos es aquí ahora sentir esa magia y poder materializarla pero cuánto dura esa magia cuánto podemos hacer que esa magia se sostenga aquí ahí donde vamos cuánto ruido hay en este entorno hemos limpiado bien los escenarios hemos limpiado bien las calles hemos limpiado bien los egregores y ahí donde esto es lo que hace mi línea mi linaje lo todos los que resonáis todo lo que estamos aquí activando nuevas formas de entender son los que venimos a poner los siguientes escenarios coherencia entrénate cuestionate lo que haces hoy se te fiel a ti pon límites no estás solo no estás sola estamos todos ahí conectados en la red multidimensional aprender a discernir si te mienten o te dicen de verdad con una mirada todo es el don más grande que te vas a llevar por tu eternidad es entender la energía haber tenido la capacidad de destapar no ese destapar ese misterio aprender a trabajar esa herramienta es impresionante así que dicho esto os dejo aquí compartir por favor el like darle más que nada pues no sé cuánto país si ha llegado aquí y darle un like por favor para ver si estáis presentes porque muchos si estamos pero cuántos estáis cuánto llegáis aquí hasta el final comentar en la caja de comentarios alguna pregunta de verdad desde ese respeto para ver hacia dónde nos dirigimos soy si os resuena el tema de hacer un poquito más de estos trabajos pues bueno yo he dedicado pero entendemos que esta es mi tarea y por ahí voy no a todos nos sanamos trabajando pues entre todos un colectivo y somos muchos que queremos hacerlo pero comprender por favor que los escenarios el tiempo el acomodar es todo se tiene que preparar en la logística el tiempo que se dedica y esto lo digo porque cuando queremos escenarios hechos vale cuando queremos que haya hasta el teatro ha habido meses de logística ha habido meses de tiempo si era esa fecha no era ese tiempo esa fecha si se daba la paga y señal si no reservaba si se siente no se siente si vamos a estar de la mejor manera si no y es mucho desgaste si entendemos que lo más valioso en nuestro tiempo empecemos por favor a honrar el trabajo de todos los que estamos y todo el trabajo que hace que un escenario esté limpio y podamos ser catalizados y que haya un espacio de amor que hay un espacio de verdad que estén los guías que estén los seres de luz ok entonces hagamos para que haya red y hagamos de verdad por mí pues un escenario más grande pues venga va vamos a hacer que sean un teatro pues venga que sea una sala más grande pero cuántos contribuimos a que esto se dé cuando estamos capaces de decir no no yo también estoy participando o sea yo entiendo lo que representa porque hay un vacío como cómo lo hacemos entendiendo lo haremos bien lo haremos bien o sea no podemos caer en la parte de si me retiro no es correcto porque entonces dejamos de estar no siendo que señales y si estamos aquí también hay un desgaste porque dijimos yo por mí ya no quiero tener tanta responsabilidad y luego público me ha llegado un momento en mi vida que dije no no creo que no es coherente tener tanta responsabilidad creo que nos toca a todos nos toca a todos decir oye somos red que estamos haciendo todos esta es mi herramienta esto es lo que yo puedo compartir este es mi don no cualquier cual es el tuyo y el tuyo pero que se comprendan mejor en los escenarios para para que se haga este estos encuentros bueno chicos gracias por estar si si os resuena mandar un mensaje resonando con tu esencia para que os pueda leer si o dejarlo aquí pero vamos por buen camino se están haciendo escenarios impresionantes de verdad lo siento y cuando a veces me retiro es porque no lo sentí pero ahora lo siento gracias a poder trabajarme más gracias a entender pedazo de red que tengo y de compañeras que tengo a mi lado es lo más grande que he podido ver de si yo me parara pensé dijera guau para tu momento rena que es lo que valora digo el pedazo de equipo que tengo de red que se me ha manifestado vosotros miréis arriba donde están mis guías pero chicos os puedo decir que yo los tengo aquí tienen nombre y apellidos puedo quedar con ellos puedo ver puedo reír puedo comer siendo yo misma cuántas personas hoy en día podréis decir oye me abro contigo y disfruto igual cuántas cuántas puedes tocar o sea contar con los dedos de las manos que podáis ser vosotros mismos sin que os juzguen sin pensar que hay que pensar de mí por ejemplo la parte de cantar a mí me encanta cantar y a veces me doy cuenta cómo darte cuenta yo en mi realidad cómo darte cuenta que estás siendo tú en tu momento cuando le mando un audio cantando a esa compañera digo hostia eso que sería una parte muy personal no decir me va a criticar o no y le doy una dedicatoria y encima invento la letra digo estas de las mías porque nunca se me pasaría por la cabeza si estoy haciendo ridículo hacer esta prueba hacer este ejercicio luego ya sabéis que todos y lo tengo que decir ok para más continuidad y todo esto estamos en esferas mentales que ponemos ejercicios que ponemos ahí un entrenamiento que ahí hay un aforo también Antonio te lo iba a decir digo estamos ahí en la comunidad pero sí que es verdad que se va a abrir y se va a ver un espacio pero cuando me dé seguridad de verdad de que estáis todos que nos vais ok que nos mantenemos por un momento más visiblemente la línea del tiempo ok un besito y ahora sí me voy porque hablando de todo un poco he quedado he quedado pues con esta una de mis compis y vamos a celebrar el día la vida y esta pedazo de investigación de vidas pasadas os veo comentar por favor compartir darle al like y ser felices no hay otra chao